Gente de Youtube, Santiago Gastón, el más fachero, el más lindo, estamos subiendo dos videos, dos videos estamos subiendo Saludos a toda mi gente que me están mirando en los videos de Youtube, Youtube, TikTok, en Instagram, que estamos subiendo muchas fotos, videos, TikTok, estamos subiendo muchos videos de TikTok Si quieren ver el TikTok, ahora que termine este video les dejo un par de videos de TikTok No gente, les quiero mucho que me están mirando en el Youtube, en Instagram Acá les me encanta TikTok, miren TikTok, TikTok Eh, ahora sí, la facha, lindo Ah, miren, eh, como Ahí la espera, esta es la S Ah Pero me imaginen el Instagram que estoy subiendo muchas fotos, videos Y los otros que están mirando en Instagram que están subiendo muchas fotos y videos Na gente, les quiero mucho Este vídeo es lindo Eh, en Instagram Dale, dale Por supuesto creer que estamos subiendo muchos videos Si, miren Tan 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 Eh, ahí está Espera, vamos a ver Ahi esta, pum 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 Bueno, ahi esta viendo Estamos oyendo muchos videos gente Saludos a mi, a toda mi gente que me estan mirando a la youtube Creo mucho que me estan mirando a la youtube, que estan subiendo muchos videos, subiendo un lindo video pum 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 Ahora les dejo una foto ahi Les saque una, eh? Pacha Mira gente, me quiero mucho Pongan este video en me gusta Saludos a toda mi gente que me estan mirando El party explotao porque suena tau Oye, su novio no sale, dejó el perro atao Con los ojos rojos flopo narizao Con tre guachas finas que bailan el tau, tau Te llamo en la cadera, va de lao, al lao Petaitos de lao